...para revertir la historia y por decirlo, no dejar que ellos aparezcan en tu vida del juego. Sí, yo creo que fue esa una de las claves. Rehicimos un golpe en el partido que no esperábamos, creemos que estábamos haciendo un buen juego. Y bueno, ellos también estaban haciendo un juego que nos complicaba, un juego muy directo, muy vertical, con dos delanteros muy fuertes arriba y jugando la segunda pelota. Considieron el gol, pero creo que este equipo tiene una mentalidad muy positiva, muy ganadora. Que hizo que podamos dar vuelta el partido en breves momentos y esa fue la clave, creo, del partido. Las pelotas paradas crecieron muchísimo ustedes, ¿no? En los últimos partidos. Nuevamente un gol. Me imagino que en lo original, en lo tuyo, es positivo también, ¿no? Bueno, lo de las pelotas paradas creo que es más que nada el trabajo. El trabajo del equipo. Trabajamos mucho en la semana. Hace ya los cuatro meses de laburo, cinco, hemos trabajado mucho. Es mérito del equipo, mérito de los pateadores, mérito del movimiento que hay en el área. Y bueno, me tocó a mí los últimos dos partidos convertir, pero es mérito de todos. Justo ahora se tiene que cortar el campeonato, Stefano, por tu momento y por el del equipo, digo. Bueno, por mi momento no pasa nada porque lo que importa es lo colectivo. La verdad que no se le hubiera gustado que sea unas semanas más. Pero bueno, está también bueno terminar de esta manera, terminar fuerte, terminar arriba y para también pasar unas buenas vacaciones y ya ir mentalizándose que los cuatro meses de campeonato en el año siguiente van a ser durísimos. Todos van a querer bajar a Rafaela y vamos a tener que estar preparados para eso. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!